Casi me levanto A las diez de la mañana Lamento últimamente No poderlo lograr Espío como un chico Las cosas, la ventana Mi cuerpo está vacío De necesidad Siento en el espacio El frío Y no consigo Y no Me olvido Entre la selva Los llantos La pena La luna está en la casa Me viene a visitar La chica en quien Tanto creías Ya no te quiere Ya no Te quiere Ningún cuento He soñado Ninguna historia He leído Nada me hizo creer Que estas cosas Sucedían así Si al fin La chica solo Quería ser amada El chico solo Quería cuidarla Y amarla La 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 ¡Gracias! 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 No es de fantasía Prometida quiero hablarte De las estrellas Ellas son todo lo que vemos Todo lo que es Si venimos del fondo de ellas Estamos enamorándonos Como es De las estrellas ¡Gracias! ¡Gracias! Linda, 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 linda El contorno de tus ojos La melodía de tus manos Acompañan las palabras Me sorprendo al soñar Que me encuentro envuelto Dentro de un suspiro De tu cuerpo de música Quizás cuando vuelva Me quede sin ninguna duda Mientras me recuesto en la cama Con una sonrisa Pensando si hubiera una tragedia En el mundo ¿A quién te abrazarías Para siempre? Y si para vos No soy yo Aún así sonreiría Aunque sea fantasía Es por tu magia linda, linda, linda Y si hubiera una tragedia En el mundo Yo te abrazaría Para siempre Y si hubiera unaash Nur nadrisa En el mundo Música Música Desde que el tiempo rueda en la casa que está Vacían los frascos de especias Son recuerdos que se consumen Y los colores que quedan se eternizan en un baile pobre sin testigos que los pueda salvar Pero cómo hacer que creas que todo está cambiando Y es mejor contar con esto que con lo que no fuera No hay una manera de estar seguro Música Las luces se apropian de esta casa que está dormida Los rincones que se muestran no están Tan entristecidos Pero cómo hacer que creas que todo está cambiando Y es mejor No hay una manera de estar seguro Música 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 Siento vivir demasiado poco Música Quiero reír Cuando no entiendo nada de lo que quedó de mí Música Parece que no consigo descifrar lo que tengo que decir Música Música Quiero abrazarte Música Cuando dices que lo que te dije no era así Música Parece que no consigo encontrar cuando no tengo que buscar Música Música Yo te necesito para descifrar Quiero tratar de no pensar en nada que me te va a olvidar Parece que no consigo desprenderme de lo que creció Si algo estuviese por estallar que sea de amor Yo te necesito para descifrar Yo te necesito para descifrar Yo tengo un amigo negro Un amigo imaginario Hace tiempo está de viaje El cielo en un salto La mar en una balsa Su madre está de luto por el negro que se manda En sitio evidente, la cuna de la casa Yo tengo un amigo negro que flotó mirando el fondo El desierto de la tierra La tragedia de las armas Cuerpo y la distancia, nadie importa cuántos faltan Su familia se pregunta ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? ¿Qué hay de sus sueños? ¿Quién juega su vida por un sueño? Su historia, sus amores no se hunden en el agua El desierto de la tierra La violencia de las almas Mil cuerpos flotando en el agua Europa encanta, Europa espanta La violencia de las almas 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 ¡Gracias! 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 De lunes a domingo Cada día en compañía Entre todos la armonía Es otra ¡Gracias! No quiero más De lo mismo Que vuelve y muerde Como si un día fuera A cambiarme a mí Justo en las cosas Que más me gustan Que tanto trabajé Para ver crecer Pero que más Dime Dime qué más Puedo hacer Ya Lo intenté todo Solo queda una cosa Por hacer Libertad Renunciar Renunciar Pero que más Pero que más Dime Dime qué más Puedo hacer Puedo hacer No 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 Cansado guardando recuerdos que no quiero entregarte Existo solo en tus manos, me desarmo y me vuelvo a formar Y si ves que hay algo que oculto, tiempo no es que quiera engañarte Dame sol, limpia la sal, borra la cicatriz Pero si pasas detrás de la puerta, no borres su figura Dame sol, limpia la sal, borra la cicatriz 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 Oh, hay algo que me cuida en cada decisión Siento un ojo que me espía Con todas las vueltas posibles de la confianza Viajé Ten cuidado si imaginas Porque puede suceder Me dijo el Señor Cuando pregunté por alguien Y quien no disfrute de dar No sabrá amarte Por eso es que te digo Con todas las vueltas posibles igual Nos encontramos No sabrá amos 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 ¡Gracias!